¿Cómo empezar un ayuno intermitente? Para mí la mejor manera de empezar un ayuno intermitente es enfocarte en alcanzar como primer paso el 12-12. Si te digo la verdad, creo que todas las personas, incluso sin estar pensando en ayuno o mejorar nuestra salud, tendríamos que hacer un 12-12. Es simplemente coger el día que tiene 24 horas y partirlo en 12 horas de ingesta, 12 horas de descanso para nuestro sistema digestivo. ¿Qué menos que eso? Entonces, un primer objetivo, y ya nos aporta bastante beneficio, es dirigirnos a conseguir ese 12-12 que para personas que tienen práctica ya con el ayuno les puede parecer ridículo. Pero para muchas personas, lo digo por experiencia, les puede resultar un mundo iniciarse. Entonces, tu primer objetivo te diría, enfócate en el 12-12. Cuando hayas conseguido el 12-12, manténlo. No intentes avanzar pasos de forma acelerada. Enfócate en ir haciendo 12-12, habituarte a este ayuno que te venga realmente natural. Y a la vez, mi recomendación es que vayas trabajando en mejorar la calidad de tu dieta. Porque a veces también buscamos con el ayuno perder peso, pero seguir permitiéndonos la basura de comida que hemos estado llevando hasta ese momento. Cuando uno piensa en ayuno, tiene que pensar en optimizar su salud. No comer, no darme más margen para comer mis porquerías, para seguir llevando mi alimentación pésima. Sin efectos secundarios como engordar o incluso buscando adelgazar, ¿no? Digamos que el ayuno tiene que ser algo interno que nos venga desde un movimiento real interno nuestro para mejorar nuestro estado de salud. Entonces, tal como vas hacia este 12-12, ve hacia una mejor alimentación. Ve yendo hacia alimentos densos en nutrientes, dando preferencia a carnes, pescados, mariscos. No te digo ya que hagas dieta cetogénica, que es mi campo y mi especialidad, pero intenta ir al menos hacia una dieta más low carb, con más inclusión de alimentos reales, densos en nutrientes y menos alimentos procesados y menos alimentos que en verdad te están restando en términos de antinutrientes, en términos de toxicidad para tu organismo. Y poco a poco ve aumentando las horas, no tienes que ir del 12-12 al 16-8 ni nada de esto. Ve aumentando un poquito cada día. Tampoco cada día, pero conforme vayas sintiendo seguridad, ve aumentando un poquitín, un poquitín, un poquitín y ya verás que ahí tienes ya tu plan de ayuno intermitente que idealmente combinarás con una buena nutrición e idealmente con ejercicio físico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!